Música Ella me saca la puta, le digo muérdeme, ñam Que eso me gusta, pa' matelos bien Este es el avistar de ayuda, y te encanta también Me quiere comer, helado derretido por mi piel Ella me saca la puta, le digo muérdeme, ñam Que eso me gusta, pa' matelos bien Este es el avistar de ayuda, y te encanta también Me quiere comer, helado derretido por mi piel Ella me pone tusa, me vuelvo una ruleta rusa Me pego a mamusa, apago la chucha Estamos en el parque los monos, haciendo el mono Te cuero, su mono, encuero en el suelo Ignoro, me muero, yo vuelo, te cuero Los demon que tengo, yo dentro del cuerpo Mira a mi, mira a mi cara de orgasmo Se viene conmigo sin Lambo Yo grabo los estupidos a pangos Ella me saca la puta, le digo muérdeme, ñam Que eso me gusta, pa' matelos bien Este es el avistar de ayuda, y te encanta también Me quiere comer, helado derretido por mi piel Ey, vente pa' acá, que te lo quiero explicar Déjala, lo encendía, no la vaya pa' acá Que yo tengo la sangre fría Pero ahora está calentá, a cámara lenta Tú lo estás marcá, me ha dejado un cardená Me está subiendo los de la copa, así que no llegamos al portal Mi mente ya suena pam, pam, sabe que yo estoy más loca Se toca, salpica la tosta Y yo mutando la bellota Mañana me desayuno en la cama Ey, no viste, no le democas Ella me saca la puta, le digo muérdeme, ñam Que eso me gusta, pa' matelos bien Este es el avistar de asusta, y te encanta también Me quiere comer, helado derretido por mi piel Ella me saca la puta, le digo muérdeme, ñam Que eso me gusta, pa' matelos bien Este es el avistar de asusta, y te encanta también Me quiere comer, helado derretido por mi piel La vida no es justa, susta, me da con la puta, me gusta Me trata, me que sí que también te gusta Tique, tiqueo, me la como, bajando poco a poco por su piel Me pese el cuello, me erizo la piel, piel, piel Bajo el cuello derretido, su hielo Siempre sin dinero, estoy fumando caramel Estoy en el suelo, me tiene hasta, esposeado Mirando el cielo, estoy estaciado Me ha ruñado, me ha ruñado Yo soy su gatito